Yo voy a usar esto. Yo voy a usar esto. Yo soy doctora del periódico El Colombiano y me siento muy, muy honrada de que abran este espacio para un ambiente tan distinto al de ustedes. Espero que lo que les vamos a contar hoy los sorprenda, pues, simplemente por el hecho de que es una mirada diferente. Vamos a contar tres historias. Cada historia tiene un color. Mediamorfosis es una historia de creatividad ante todo. Ese es el ambiente que van a ver en rojo. El ambiente que van a ver en verde tiene que ver con el laboratorio de innovación que creamos en el grupo nuestro. El grupo nuestro ya es un grupo con varios productos en el impreso, varias aplicaciones, productos digitales, productos en la web, trabajo en redes sociales. Y va a haber otra parte que es donde ya les explico un caso empresarial que es el último rediseño que se hizo en el periódico, que es el cambio del periódico El Colombiano. Así que vamos a arrancar porque al final de la conversación vamos a entregarles los dos iPads que rifamos en ese juego que hizo el periódico estos días en que ustedes han estado acá. Que fue como una carrera de observaciones con contenidos del periódico. Tenemos dos ganadores y los iPads están listos para ellos. Básicamente lo que les voy a contar yo como les dije es un cuento. La vida lo que le implica a uno es tomar decisiones. Cada vez que uno se encuentra en un momento como ese lo que encuentra es un dilema. Y tiene que escoger entre hacer o no hacer algo. Eso nos pasa en la vida personal, eso nos pasa en las corporaciones. Así arrancan estas historias. Cuando nosotros como empresa, en el caso del ambiente de la historia negra que les cuento, entramos a que cumplimos 100 años, a que somos un periódico impreso con gran trayectoria y queremos cumplir 100 años más. ¿Cómo asumimos este reto? Igual que en la vida, cuando uno tiene un dilema es porque tiene una frustración. ¿Qué es lo que pasa con esta frustración? Que hay una diferencia entre lo que uno tiene y lo que quiere tener. Entonces ese era nuestro problema. Sea personal, sea profesional. Teníamos entonces un espacio vacío que queríamos llenar y un sueño que queríamos cumplir. Los voy a dejar con estas imágenes para continuar. Los voy a dejar con estas imágenes para continuar. Pero para nosotros era apenas el inicio de una nueva batalla. El desafío de hacer desde el primer día un jornal respetado, reconocido por sus valores y ideales. Comprometido con la comunidad y la vida de las personas. Abrimos nuestras páginas a pluralidad, a diversidad de opiniones y puntos de vista. Y como se ha hecho. Y como se ha hecho. Hoy podemos decir con mucho orgullo que hicimos y estamos haciendo un de los más importantes jornais del país. Con la certeza de que mañana de mañana, cuando este jornal esté en sus manos, una nueva historia estará siendo escrita. Y siempre con la misma y única preocupación. La verdad. Esta es una campaña de un periódico brasileño, obviamente, cuando cumple los 90 años. Y ustedes se cuestionarán por qué traigo yo esta colación. Bueno, o sea, esta mujer no tiene ni idea de dónde está parada, no sabe por qué la invitaron acá. Y si hay una razón para que se los muestre. Y la razón es como mostrarles a ustedes lo importante que han sido estos medios tradicionales y la importancia que tienen que ellos sepan, porque es un problema de ellos, cómo mantenerse vigentes. Pero es valorar esa historia, es valorar lo que hacen parte esas empresas y esos medios que han hecho parte de nuestra historia. Porque a pesar de que una persona joven y con nativos digitales no les interese mucho, sí son instituciones importantes, sí deben ser parte de nuestro futuro. Y es como darles a ustedes dos segundos, cuarenta segundos que duró el video de sentir la relevancia que esos medios tenían. Pero, ¿qué pasa para esos medios? Que el mundo cambió. La gente sigue fascinada con las historias, le encanta que le cuenten historias, pero necesita tocar, necesita que la sorprendan, necesita que la emocionen. El colombiano tenía ese reto. Con base en eso, pues tenía que aceptar que el modelo está roto. Y hablar de internet y que el modelo de internet cambió el modelo de los periódicos, pues cambió el de todo el mundo y fue hace años, es historia patria, súper aburrido que hablemos de eso. Ya podemos hablar de muchas cosas más y es, ¿qué pasa cuando el colombiano acepta que el modelo está roto, que uno no repara lo que está roto, sino que uno se reinventa? Y esa es la historia que yo les cuento hoy en verde y negro cuando salimos del ambiente rojo. Este es el nuevo modelo. Y vamos a arrancar con una palabra que es sentir. Cuando a uno se le rompe algo, cuando uno tiene un dilema, la primera emoción que tiene es un duelo. Porque tiene que sentir. El periódico tuvo que sentir que las cosas estaban cambiando y que él no podía empeñarse, mantenerse en el pasado, sino que tenía que asumir el futuro. Sentir eso no es fácil. Sentir eso da mucha tristeza porque uno ha tenido mucho éxito, porque uno tiene gente que lo quiere y a pesar de eso empieza a sentir que la gente se le está alejando. Cuando nosotros empezamos a sentir, ¿qué pasa? Que nos damos cuenta que hay muchas maneras de ser, que hay más maneras de ver la vida. Y en ese momento, como medio, nos damos cuenta que tenemos que cambiar nuestra identidad. No cambiarla en negar lo que somos sin evolucionar. Tenemos que reinventarnos. Y por eso es que la identidad se determina como raíces en movimientos. Y está configurada, ¿por qué? Por lo que se es, lo que se cree ser, lo que se quiere ser y lo que se rechaza. Ojo a los cuatro elementos. Porque uno acosa es lo que yo soy, pero miren lo interesante que es lo que uno de pronto cree ser y no es. Lo que quiere ser son esos sueños y yo lo que definitivamente no quiero ser. Son esas cuatro cosas las que realmente hacen lo que yo soy. Y en ese sentido, hay cosas que motivan a la gente a que se me acerquen y hay cosas que motivan a la gente a que se me rechacen. Entonces esa fue parte del duelo que hicimos como empresa. Además de ese duelo, fuera de que ya lo hicimos, es elegir a que listo. Ya reconocimos nuestros errores o reconocimos las cosas que teníamos que cambiar y vamos a renunciar a la parte de nosotros que tiene que cambiar para estar al día con ustedes. Para estar al día con las cosas nuevas que están pasando. Para estar al día con lo que ustedes están inventando. Por eso es que definimos una nueva identidad con mucha claridad. Si uno no es claro, si uno no argumenta, si uno no explica, la gente se confunde. Sobre todo si uno está cambiando. Uno tiene que cambiar de manera clara. Porque si no la gente lo mira a uno y dice yo no sé esta persona, qué ideas tiene, si es de aquí o es de allá. No tiene que decir con franqueza cuando se equivoca, con franqueza cuando dice hice un duelo, reflexioné y quiero volverme así. O quiero mejorar y ir hacia otro camino. Hacia eso se trata esa claridad. Y finalmente tiene que ser consistente. ¿Por qué consistente? Porque eso es como los buenos propósitos. Es una tarea de todos los días. Cuando ustedes tengan un proyecto en donde están estudiando, si quieren ser emprendedores, tienen que ser consistentes. Y eso es un esfuerzo y tiene que ser un esfuerzo consciente para uno poder tener éxito. Van aquí tres frases sobre el cambio. No basta con hablar de cambio. Si yo sigo siendo yo, no aprendo y me repito. Aristóteles decía que fondo y forma son lo mismo. Por eso se trata de evidenciar internamente los elementos del cambio. En el mundo moderno hay que tener apertura al misterio y serenidad para las cosas. Esta palabra de serenidad, me encanta que la detallemos porque tiene que ver con la libertad de elegir. Y ustedes que están sometidos a tantas tecnologías, esta tiene que ver con esa decisión de decidir yo quiero estar o no quiero estar. A los medios somos muy culpables de lo que nos pasó. ¿Y por qué somos culpables? Porque cuando internet entra, la gente no se sienta a pensar, no se sienta a sentir, sino que decide que tiene que estar pero no se cuestiona cómo. Entonces una persona entra de una manera y la competencia apenas ve que esos entraron, se asusta y entra de esa misma manera. Y después unos se echan para atrás, entonces unos cobran, otros no cobran. Ese ir y venir es un error por no haberse sentado a sentir y no haberse puesto a pensar. Eso tiene que ver con la serenidad. Uno puede decirle incluso a la tecnología, sabe que déme un momento que yo voy a pensar y voy a decir cómo voy a jugar este juego. Yo les he hablado mucho de pensar, entonces ya sentimos, ahora vamos a pensar. Entonces en el paso a un ambiente verde ahora, cuando la empresa dijo, listo, yo me voy a sentar a pensar. Cuando decidió que se iba a sentar a pensar, lo que formó fue un laboratorio de innovación, que es el que entro a hablarles ahorita. Pero cuando uno va a pensar, tiene que tener un método. Por eso estos piecitos caminando. Es delicioso soñar que uno se va a ganar la lotería, es delicioso pensar en el euro de acá, es delicioso el serendipity, pero la verdad es que hay que trabajar, la verdad es que hay que estudiar, la verdad es que hay que ser organizado, la verdad es que hay que armar equipos de trabajo. Entonces, no rico si se gana la lotería, me encantaría que se la ganen, pero sean juiciosos en las metodologías, sean juiciosos en tener un plan, un cronograma, un puesto o puesto, ¿cómo van a lograr esos sueños? También hay que empezar a mirar a otros cómo han hecho las cosas. Hay muchas maneras de vivir la vida. Hay religiones, hay países, hay idiomas. No nos sentamos dueños de la verdad, y menos con arrogancia. Y seamos conscientes de que hay que ir creciendo. Uno va aprendiendo poco a poco. Cuando uno asume un reto nuevo, uno no se las sabe todas. Y nada pasa con preguntar, y nada pasa con ir avanzando. Uno no tiene el derecho a las cosas, uno no nació con los derechos, uno se los tiene que ganar. Entonces, crecer es parte del plan. También hay que entender que forma y fondo son dos elementos que trabajan juntos. Y que los objetos tienen una función catacomó y de tiempo. ¿Cuánto llevo? ¿Cuánto falta? ¿15 y la mitad? Listo. Que las soluciones tienen forma y fondos. Si uno realmente quiere cambiar, tiene que cambiarse desde adentro. Uno, les voy a poner un ejemplo para que se rían, pero usted puede ser una persona la más bonita de la fiesta, pero si usted es una mujer amargada, no hay nada que hacer. Y usted puede ser la terrible, pero si no se ayuda, por más simpática que sea, tampoco hay mucho que hacer. Hay que jugar en todo. Los objetos son integrados y no van en partes separadas. Yo ya sentí, ya sentimos, ya pensamos, ahora vamos a planear. Entro entonces a contarles un poquito del Ecolab, que es el laboratorio de innovación que tiene el periódico. El laboratorio nació cuando hizo ese duelo y se dio cuenta que el mundo era cambiante y se estaba transformando. Que tenía que tener unas respuestas. ¿Qué pasaba? Que tenía otro dilema y era que el día a día continuaba, la empresa es y sigue siendo una empresa exitosa. Entonces lo tenía, no podía descuidar ese rol que tenía. Al mismo tiempo, tenía que invertir en ese rol del futuro, porque el ambiente es dinámico. Decidió crear un laboratorio que es un espacio dentro del periódico, donde estamos separados, un grupo de personas, trabajando por proyectos. Los equipos se eligen por idoneidad, se traen personas de cualquiera de los productos o marcas que tiene la compañía, en cualquiera de los soportes y esas personas vienen a trabajar dentro del laboratorio con educación exclusiva a estos proyectos. ¿Qué busca un laboratorio como este? Busca atender la demanda, crear investigación y hacer que surjan oportunidades dentro del grupo. Además de eso, que el análisis y la creatividad sean ya parte de la disciplina de la empresa. Van a ver ustedes cuando ya entre yo a lo que fue el cambio del colombiano, el éxito que hemos tenido con este ejercicio. Llevamos con el laboratorio más o menos año y medio y de ahí ya tenemos dos productos, dos grandes productos que están afuera, dos medianos que están afuera, los cuatro con éxito y ahora viene uno que es la web. ¿Qué es otra cosa con la que interrumpe el laboratorio? Tradicionalmente a uno le dibujaban este ciclo como el ciclo de vida de un producto. Uno lanza un producto o una buena idea, la gente se entusiasma, se emociona, se acostumbra a él, se empieza a aburrir y el producto se muere. Antes los productos en este proceso se demoraban mucho tiempo. Periódico Nuestro Líder tiene 100 años. Cuando aparece el laboratorio empezamos a generar productos que duran un día porque ¿por qué no? Si la tecnología no lo permite, si los sistemas de distribución no lo permite, si tenemos el know-how para hacer contenido, el know-how para vender publicidad, ¿por qué todos nuestros productos tienen que ser grandes, estructurados, pesados, elaborados? Puede haber cosas muy espontáneas. Pudo haber un periódico hecho para Campus Party justamente, ¿por qué no? O en este momento se está viendo esta conferencia en streaming en muchas partes. Nosotros también lo estamos haciendo. Son productos mucho más rápidos. Eso que se cuenta muy fácil no es fácil para una empresa. Tiene que cambiar de mentalidad, no es fácil. ¿Cuáles eran nuestros objetivos? Mantener y crear nuevas unidades de negocios, crear nuevos modelos de negocios, o sea, nuevas formas de hacer las cosas. nuevas formas, al hacer nuevas formas crecemos el negocio y diversificamos el portafolio, establecemos nuevas estrategias para defendernos de la competencia, promovemos sostenibilidad en el tiempo, creamos cultura empresarial y buscamos ser agentes de cambio de manera sistemática. ¿Cómo funciona el laboratorio? El laboratorio se alimenta de cuatro cosas. Los cambios en la demanda, como les decía, ahora la gente quiere información y entretenimiento en 24 horas en distintos soportes, hace 30 años no, para esta empresa, entonces la demanda cambió y nosotros queremos estar ahí en la respuesta. Nuevas oportunidades, no solo la demanda cambió, sino internet y las redes sociales le abren a uno un mundo infinito de posibilidades de productos para su audiencia, entonces a veces nos sentamos a ver qué más les ofrecemos, qué más les puede gustar a ustedes. Por otro lado, una marca en problemas, ese era el caso del periódico Impreso el Colombiano o el caso del periódico La República que también es nuestro, eran marcas que necesitaban ser reinventadas. Y la inspiración, la inspiración también tiene siempre espacio porque cuando uno está en esas metodologías y en esos procesos de investigación, a veces entre conversaciones, entre chistes, entre debates, aparecen nuevas ideas que no lo tienen ni la competencia, nunca lo habíamos hecho pero se presenta como una nueva posibilidad. ¿Cómo funciona entonces? El laboratorio se alimenta de cualquiera de estas cuatro esquinas y estas cuatro esquinas entran a una metodología inspirada en el diseño industrial donde buscamos tres momentos, entender, idear y ejecutar. ¿De qué se trata entender? Cuando yo arranqué la presentación les hablé de lo que era un dilema y les hablé de que había que sentir y que había que hacer este duelo y que había que pensar y había que tener un plan. Entender se trata de ese sentir y de ese pensar. Es ¿cuál es mi problema realmente? Muchas veces uno tiene, cree que tiene un problema o define un problema que tiene como no es el problema. Les voy a poner un ejemplo concreto. A nosotros teníamos un problema con un producto que el contraste del logotipo no nos funcionaba y el presidente de la compañía me dijo a mí Marta cámbielo porque no funciona. Resultó que ese producto estaba impreso en un papel que se había vencido y que estaba más amarillo y eso estaba causando el problema. Entonces el problema no era el cabezote, el problema era el papel. De eso se trata entender. Cuando uno está entendiendo un problema está evaluando esprevenidamente cuál es el problema. Está escuchando todas las personas que tienen que ver con ese problema. Cada vez que ustedes diseñen un juego, cada vez que ustedes diseñen un software tienen que ponerse desprevenidamente a escuchar y a ver realmente cuál es su problema. Idear es la parte de la creatividad, es la parte de sentarse a pensar tanto con el pensamiento lateral como con el pensamiento lógico donde empieza a inventarse todo lo que se le ocurra, absolutamente todo lo que se le ocurra. Todas las ideas en esa etapa son válidas y se hacen alternativas y se hacen prototipos y se hacen preseries. Y luego le mete uno ya el pensamiento lógico y finalmente ejecuta. Ustedes se dan cuenta que es un círculo. ¿Por qué es un círculo? Porque acuérdense que la razón de creación del laboratorio es que el mundo es dinámico y el punto por el que alcanzamos era porque permanentemente nos enfrentábamos a dilemas, a puntos donde el camino se nos abría y teníamos que tomar decisiones. Entonces, por más que establezcamos una idea, por más que lancemos un software, por más que lancemos una aplicación, hay que monitorearla porque en algún momento de pronto hay que reinventarla y volverla a entender y volver a idear y el círculo es permanente. Entonces, por eso es que el círculo no tiene principio ni final. En el caso nuestro teníamos cinco retos. personas siete días a la semana, 24 horas con necesidades de información y entretenimiento. La información gratuita contra la pagada, la gente que dice que es que la información gratuita es mala está equivocada. Información gratuita hay y es maravillosa. Hay mucha, hay alguna muy mala, la mayoría, pero hay gente que es muy buena. El ambiente web 2.0 es nativo para ustedes, estudios que tenemos del Pointer Institute que habla de la importancia de la imagen y un reto en circulación. Este era el caso del impreso que es el ejemplo concreto. Teníamos una segmentación en cuanto a los usuarios, nuestros usuarios tendrían a ser los tradicionales, nos enfocamos ahora en los nuevos tradicionales con una invitación a toda la gente joven que es la mente abierta en las estrategias que estamos haciendo. ¿Qué tiene que ver esto con el estilo de vida? De acuerdo a como yo me comporto, uso los medios y en qué se diferencian estas personas, en cómo asumen estas variables, cómo asumen el cambio, cómo asumen lo global y lo local, cómo asumen los valores, cómo asumen el mundo digital, cómo asumen su familia. Entonces, yo arranqué de aquí, este era nuestro dilema, mis retos eran estos, si mis retos son estos, mi apuesta es esta. Y esta fue la apuesta que hicimos, en el caso del impreso, subir el nivel de opinión y análisis, lo cual lo ven ustedes en la web o en el iPad o en el teléfono donde lo quieran ver, pero pensar como lector, pensar los contenidos en momentos informativos, no guardarnos nada, sino el medio inmediatamente les está contando a ustedes por Twitter lo que pasó por la web, les están plenando un poquito, en el impreso al otro día les muestran el análisis y en la web y en el iPad ya pueden ver toda profundidad haciendo unos infográficos gigantes que estamos presentando ahora, porque estamos valorando mucho el poder de la imagen y a ser conscientes de que un periódico impreso es un ambiente post web. Como empresa, entonces, ¿qué pasa? Nacimos de ser un diario y nos convertimos en una empresa 360 y decidimos que vamos a ser jugadores en todos esos ambientes. En algunos ya estamos, en otros estamos experimentando como en la radio, radio, o ya estamos mirando cosas en televisión digital, allá incluso está parte del equipo, acá hay otra parte del equipo, acá hay varias personas que están experimentando con todas estas cosas para la marca El Colombiano. Pero lo que les quiero contar es que cuando nosotros enfrentamos ese dilema la apuesta es ¿saben qué? Nos quedamos, vamos a hacer el duelo, vamos a cambiar todo lo que tengamos que cambiar porque nos vamos a volver así. Luego, la última invitación es a que crean, en el caso de nosotros le quitamos 20 años a la marca, subimos los primeros tres meses el 20% de la circulación y subimos los ingresos. Que celebren, celebren esos triunfos, que salgan y los cuenten con orgullo, que disfruten del mundo y su diversidad. esta es la cara del colombiano, muy distinta a lo que fue antes. Este es el mundo negro. Esta es la cara de la marca vista en distintos soportes. Esta es mi nueva redacción. Esta fue una propuesta atrevida de Marcelo Rincón que está allá al final, que hubiera sido imposible de hacer hace cuatro años en un medio como este, imposible. Lo hubieran considerado una falta de respeto absoluto. Marcelo se atrevió, lo propuso, lo hicimos, nos reímos y fue como un reflejo de todo lo que estaba pasando en el alma del periódico. Si los tengo que dejar con un mensaje, los quiero dejar con este. Ese finalmente fue, esta parte fue la historia roja. Esta es la historia de la creatividad, esta es la historia de lo que pueden hacer ustedes, tanto con su vida como con sus proyectos profesionales. Cada vez que tengan un dilema, cada vez que tengan un problema creativo, esa diferencia entre lo que tienen y lo que ustedes quieren tener, estén dispuestos a sentir y hacer los duelos que tengan que hacer. Siéntense a pensar con juicio, con disciplina, armen un plan con metodología, con cronograma, con pasos a seguir. Crean en ustedes mismos y crean en las decisiones que están tomando. Creen, una vez hagan eso, creen, no sean chiquitos, el mundo tiene muchas posibilidades y después de eso celebre los logros. Una vez han celebrado, no se les olvide que esto es cíclico, vendrá un nuevo duelo, tendrán que volver a sentir y vuelve y arranca este ciclo. Yo con esto termino, espero que les haya gustado, no sé si tienen preguntas y si no paso a entregar los iPads. ¿Alguien tiene preguntas? ¿Una? Yo tengo dos preguntas. La primera, ¿cómo fue el cambio de, ¿cómo fue el cambio a redes sociales? ¿Cuál fue la estrategia en cuanto a community management que estructuraron para poder capitalizar el público objetivo que ya tenían en medio impreso y llevarlo ahora a Twitter, Facebook, las redes sociales en las cuales en estos momentos se encuentran? Y la segunda es, en estos momentos el e-commerce está penetrando en Colombia, todos los medios han visto una oportunidad muy atractiva frente a la audiencia que están generando. Ustedes, como e-commerce, ¿cómo se plantean capturar esa audiencia? ¿Cómo se plantean capturar esa audiencia? ¿Tienen algún plan a corto plazo de incorporar un e-commerce especialmente hacia el sector de la moda? ¿Cuál es la visión frente a ese tema por parte de Colombia? Para la primera la voy a contestar yo, la segunda voy a invitar a Jaime Jaramillo que está en el fondo a que venga a contestarla por mí. La primera que es cómo se llevó a los otros soportes. Lo que hicimos nosotros con el impreso, si ustedes conocieron el impreso anterior, el cambio fue radical, totalmente radical. Yo me voy a sentar. Entonces, lo que hicimos fue yo arranqué por... En algún momento les dije que uno de los errores que habían cometido los medios era no pensar. Cuando lanzamos el impreso no teníamos tiempo. de pensar definitivamente bien lo que queríamos hacer en el web y redes sociales. Lo que hicimos fue una fachada, un cambio muy estético digamos de lo que fue web y redes sociales porque el periódico impreso tomó seis meses. Nosotros estamos preparando una web nueva que llevamos estudiando y pensando y haciendo todo este mismo proceso que ustedes vieron hoy con el impreso lo estamos haciendo con la web. Aquí están las dos personas que están en el laboratorio de innovación trabajándolo que yo creo que a final de año lo estamos lanzando porque también va con el mismo sentido es cómo queremos nosotros ser parte de la web. La web del colombiano va todos los días por su lado pero el laboratorio el día que lo lancemos ustedes se van a sorprender para bien o para mal pero se van a sorprender porque es la apuesta como nosotros creemos que el colombiano debe ser en la web. lo mismo lo mismo con las redes sociales pero les comparto una anécdota en las redes sociales entró una persona al laboratorio estaba manejando toda la estrategia de redes hicimos un proyecto a largo plazo nuestra macro editora digital quedó embarazada y tuvo un bebé entonces sacamos a la persona del laboratorio seis meses para que volviera a la conclusión que llegamos cuando ella retornó al laboratorio era que la estrategia de redes sociales no se podía manejar en esos tiempos entonces lo que estamos haciendo con redes es que hay estrategias que se hacen digamos que en tiempo real y todos los viernes nos dedicamos a hacer estrategias de largo plazo porque si de otra manera ella estaría tan inmersa en su día a día que no que no volvería a pensar en el e-commerce que es para lo que quisiera que Jaime viniera porque Jaime es parte del apoyo que tiene la marca en toda la estrategia digital creo que Jaime les puede contar más hacia dónde vamos con e-commerce para la pregunta que hacías ahora del tema e-commerce nosotros adicional a la generación de contenidos desde el periódico también estamos buscando cómo aprovechamos esas audiencias hay casos como Planepoli que es una red y a la vez aplicación para dispositivos para smartphones donde aprovechamos las audiencias y le damos a esos anunciantes unos espacios adicionales al periódico para comercializar y para anunciar su producto ahí que hacemos en el caso de Planepoli teníamos una sección muy importante en nuestro portal que era la sección de cines cines la combinamos con Planepoli Planepoli es la red de ciudad donde tú planeas en tres momentos el antes el durante y el después cómo va a interactuar a una persona cuando quiere salir cuando va a ir a un restaurante cuando quiere conocer eventos de ciudad aprovechamos esas audiencias que tenemos en el periódico como tal y le decimos a esos anunciantes posicione de alguna forma cuando hagan una búsqueda el tipo de carnes o porque va a ir a un restaurante italiano o porque quiere cine o quiero conocerte y segmentarte de acuerdo con la forma como consume la ciudad a través de la aplicación nuestra que es Planepoli no estamos solamente aprovechando las audiencias a través de un periódico como tal con la tradición que tiene el colombiano en sus 100 años sino buscar qué más podemos hacer con las audiencias generando nuevas interacciones en espacios que nos generan monetización a través de la publicidad o apoyando otras ideas de emprendimiento y aplicaciones que podemos generar a través de espacios como este ¿Contestamos? Respecto a la primera pregunta yo dirigía más a cuál fue la estrategia más efectiva que diseñaron para impactar en redes sociales ¿Qué les ha funcionado más los concursos? Bueno, estamos nominados finalistas ¿no? entre los ocho finalistas por una idea original que es la Twitter crónica y yo creo que esa es una de las cosas más novedosas que han hecho y además nos estamos metiendo cada vez más en ser menos que lo digital sea menos un paralelo del periódico y sea más un mundo autónomo ahí también estamos haciendo muchos esfuerzos y ahí estamos enfocando mucho la estrategia en lo otro que enfocamos la estrategia es en que la digital tenga una velocidad propia que no vaya detenido o jalado hacia atrás por el periódico sino que lo digital ya se despegue es la marca tiene la credibilidad de la marca tiene la disciplina de la marca pero tiene una vida propia y yo creo que ahí enfocamos las tres estrategias buenas noches quisiera saber un poco dicen que el medio lo están trascendiendo a la digital no sé si el colombiano tiene convergencia entre sus periodistas no sé si hay integración de los dos medios o hay unos que escriben para prensa pues para impreso y otros para digital se han convergido si ustedes le están apostando a la multimedia qué clases de contenidos que ustedes le están apostando en la web si su reacción se aparta totalmente de lo de lo impreso que está pasando lo digital donde el usuario necesita una información más pues que lo contextualice desde la página principal también quería apuntarles como ya empezó si compró el vaso con Ponce eso generó pues un impacto a nivel mundial no sé si ustedes están observando que esos medios convirtieron que el Washington Post lo leían más en digital pero entró en bancarrota porque perdió muchos pues perdió muchos clientes del empresa pues que quisiera saber en qué le está apostando el colombiano a lo digital que es un cambio que uno sabe que los periódicos no sé si van a desaparecer una discusión aparte pero quisiera saber que eso es un momento que los periódicos están apostando a la multimedia si su redacción es diferente son varias preguntas pero bueno no oí muy bien pero creo que agarré la esencia le estamos apostando total a la integración la redacción de los periódicos que ustedes ven en las películas viejas era la del tipo con el sombrero la libretica el bolígrafo eso eso ya no existe eran personas sentadas en cubículos fumando hasta altas horas de la noche eso ya no existe nosotros tenemos una redacción que por muy poco tiempo tiene solo dos horas en las que no hay gente que es de dos a cuatro de la mañana tiene 22 horas gente adentro tiene tiene una es una mesa central que se abre en círculos concéntricos digamos que el centro yo lo llamo un mandala el centro es la audiencia y por qué digo audiencia y no lector porque audiencia es de cualquier soporte y ahí se abre como una cantidad de mesas circulares donde hay una primera mesa que es la mesa central y están los macroeditores de macroeditor digital miren cuán integrado está que es el macroeditor digital que es responsable por web redes sociales y todo lo móvil está el macroeditor de PGA eso es periodismo gráfico audiovisual en cristiano eso es fotografía video ilustración todo lo que sea multimedia está el macroeditor de de tendencias que se encarga de los temas de deporte contenidos de deportes y estilos de vida el macroeditor de metro que se encarga de los contenidos locales y el macroeditor de información que se encarga de lo que es economía internacional nación y paz ¿por qué les digo contenidos? porque cada vez los estamos enseñando y menos nos importa en qué soporte va el contenido si en este momento hay una noticia grande por decir algo tiembla en este instante no importa quién sea la noticia sale 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 en twitter mientras estamos averiguando la vamos confirmando la web y el que antes era el redactor de ciencia quien es quien más sabe del tema se sienta con las personas de la web a apoyar la web porque la gente necesita la información ya entonces está en la web apoyando la web le da información relevante está escribiendo para la web consciente de deseo aprendiendo titulación aprendiendo todo lo que es el ambiente web y después se va a ir a su escritorio y le va a escribir al impreso con un análisis mucho más profundo ya cogiendo nuevas fuentes de tal manera que la persona que vea el periódico el otro día tampoco se desilusione y diga no pero yo lo vi en la web y estaba idéntico y no ha pasado nada la idea es que si yo tengo ocho días ocho días ojalá ocho horas para trabajar la noticia las trabaje dándole valor agregado algunos valores agregados para la web y otros para el impreso además de eso cada vez hacemos más estrategias cruzadas es decir desde el impreso se invita a consumir el mundo digital y a disfrutarlo el impreso trae realidad aumentada el impreso trae códigos QR y eso nos lleva a galerías gráficas nos lleva a videos nos lleva a audios de la misma manera la web a veces nos invita a que compremos porque hay una infografía gigante que no hay nada más rico que ver la impresa y tenerla tenerla uno para disfrutarla de esa manera entonces es aceptar y reconocer las virtudes de cada soporte y explotarlas a su máximo potencial en vez de verlas como ambientes amigos no y eso ha pasado con todos los fotógrafos y los periodistas ahora son multitarea cuando es un gran tema por decir algo vamos a cubrir el proceso de paz en Cuba yo si mando mi mejor fotógrafo mi mejor periodista allá pero si es que se acaba de accidentar un carro en alguna vía de Medellín cerca del periódico pues puede ir el fotógrafo puede ir con su cámara puede hacer su propio video y es una actividad pequeña que sabemos que no va a crecer y que lo puede hacer hay personas que son muy buenas en eso hay personas que les está costando pero les estamos enseñando les damos las herramientas y se les está exigiendo que también llega un punto donde uno dice bueno ya ya les ayudé ahora o se montaron o se quedaron pero no podemos seguir esperando no sé si contesté perfecto bueno gracias te voy a pedir que hagas como una hipótesis teniendo en cuenta de que el uso de los medios virtuales está aumentando versus los medios escritos usted cree que el papel periódico o el periódico el uso de papel para hacer periódicos va a desaparecer y podría decir si es en cuestión de años o generaciones cuál es su percepción al respecto yo soy amante del periódico o sea yo no cambio yo leo el periódico por todos los medios pero no cambio el sentarme a manipular el periódico con un buen café pero pero son momentos son gustos son intereses personales hay momentos en que necesito el ipad hay momentos y que quieres el teléfono luego para mí el énfasis no está en el soporte yo insisto es un poco lo que le pasó a la fotografía la fotografía fue muy importante en un momento la gente se asustó con la fotografía y hoy se toman más fotos que nunca la necesidad el negocio nuestro no es el negocio del papel el negocio nuestro es el negocio de la información y estamos incursionando en el negocio del entretenimiento esas dos necesidades no van a cambiar esas dos necesidades son parte de las personas el enfoque nuestro es las vamos a atender a celebrar y nos vamos a comprometer con ellas de acuerdo a lo que la gente pida iremos al ritmo de la gente yo creo que no es cuestión de nosotros decirle a la gente que quiere sino satisfacer tener una respuesta buena para la gente siempre alguien más por acá mi pregunta tiene que ver con el laboratorio un poco cómo funciona si es permanente si es por demanda cómo ingresan las personas que van a trabajar dentro del laboratorio cómo las seleccionan y si los resultados de ese laboratorio deben salir a buscar un patrocinador o ya lo tienen cómo se da como toda la dinámica del ciclo de innovación dentro del laboratorio el laboratorio es un espacio permanente es un espacio físico es una es un espacio grande dentro del periódico es una zona aislada cercana cercana a la redacción se ve la redacción son amigos de la redacción pero pero muchas veces se cierran las puertas incluso por por proteger un poquito la información de lo que está pasando en el laboratorio pero la respuesta es primero es permanente físicamente cómo es el laboratorio el laboratorio es un espacio que tiene una sola mesa donde toda la gente así esté trabajando en distintos proyectos se sienta alrededor y conversan entre ellos parte de las cosas que ha enriquecido el laboratorio es las conversaciones entre gente que trabaja en distintos aspectos o en distintas temáticas o es experta en distintas cosas además de eso las personas se seleccionan por idoneidad con base en el perfil del proyecto a veces las personas están dentro de la empresa a veces las personas nosotros tenemos sede en sede importante en Medellín y en Bogotá a veces están en la sede de Bogotá y se traen y a veces encontramos que no hay el perfil entonces se contrata hemos cumplido con los tres y nos pasa a veces que entra los que afuera funcionaban como jefe y empleado y entran al laboratorio y lo que les decía la jerarquía se pierde cuando la gente entra al laboratorio solo existe el director del laboratorio y el resto todos son iguales usted sale y recupera su cargo pero adentro del laboratorio todo el mundo es un cristiano más común y corriente Buenas noches mi pregunta va con ¿qué crees que se perdió en la esencia del colombiano con la reinvención con retroalimentarse de la parte empresa a la parte digital ¿si? primero segundo yo miro el colombiano miro el tiempo el espectador miro noticias todos los días y veo siempre que es lo mismo ¿si? ¿qué hace el colombiano diferente para atraerme como lector por el medio digital? ¿en el medio digital? bueno yo 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 creo que nada perdió yo creo que cuando uno evoluciona no está negando las cosas buenas que tiene es como si yo dejara de ser mujer porque aprendo cosas nuevas y empiezo y empiezo a ser capaz de tener unas habilidades distintas y empiezo a ser capaz de hablar de más temas y empiezo a ser capaz de viajar por el mundo y empiezo a ser yo no dejé de ser la persona que era mi esencia es la misma mis valores son los mismos simplemente yo me expando yo me crezco yo florezco por ese lado en cuanto a por qué nos parecemos yo esperaría que nos pareciéramos menos espero que cuando la hacemos la web diga se parecen menos ya lo logramos en el impreso yo creo que el impreso ya la gente nunca mezclará dirá este es el tiempo o el espectador cuando abre un colombiano porque es evidente que aunque tenga la misma noticia el esfuerzo por el análisis el esfuerzo por la opinión el esfuerzo con microformatos casi que el periódico no es intimidante está logrando marcar una personalidad y la web hacía lo mismo hay unos esfuerzos permanentes en la web por hacer lo mismo creo que con la nueva web se va a sorprender creo que le va a gustar ¿no más? otra hola hola cuando habla sobre laboratorio estábamos estábamos con mi compañera hablando acerca de que se parece mucho a un esfuerzo de gestión de conocimiento organizacional y y nos preguntábamos es si dentro del colombiano hay un modelo hay un esquema de gestión de conocimiento que permite llegar a a esos procesos como los que desarrolla el laboratorio o bien si el laboratorio mismo es es el esquema de gestión de conocimiento que desarrolla el colombiano o está excluido el tema o o si no son conscientes en que lo que se está realizando allí es gestión de conocimiento no si somos conscientes pero yo creo que el conocimiento se genera en los dos ambientes por un lado en las labores del día a día en esos debates de mesa central en esos retos que le generan a uno las noticias ahí hay unas actividades que generan conocimiento y el laboratorio genera otro conocimiento hay una cosa que nos ha pasado muy bonita que es como la gente termina el proyecto y sale porque el laboratorio no se queda con nada la gente al salir irradia lo que aprendió y eso y eso ha sido muy interesante además de eso todo el material de investigación se va consignando en unos soportes algunos físicos otros digitales que quedan para disfrute de toda la compañía o sea el que quiera ir y decir oiga cuando hicieron el diseño de la web del colombiano yo sé que le dedicaron un tiempo a la publicidad en web yo quiero mirar ese tema se le saca el material se sienta ahí y trabaja entonces somos conscientes de que es un sitio que genera conocimiento hemos visto ya por la gente que ha salido que esas personas irradian ese conocimiento afuera por eso tratamos de que la gente nos repita el ideal sería que toda la compañía en algún momento pasara por ahí y se creara una cultura de la creatividad y del pensar dentro de la empresa pero no por eso es virtud que en los otros espacios lo haya y por qué no lo es virtud porque yo creo que la creatividad es resolver problemas de manera inteligente y eso lo hace la señora que lleva los tintos también eso lo hace la persona que barre eso lo hace la persona que que tiene tres redactores y uno se le quebró un pie el otro lo tiene en vacaciones y el otro lo tiene en accidente y se encuentra solo y sabe que tiene que llevar una noticia mañana él resuelve su problema entonces yo creo que la creatividad está en todas partes lo que se hace aquí es que se les da a las personas un espacio privilegiado y un tiempo que es lo más difícil de tener privilegiado para estudiar y pensar una última pregunta antes de pasar a la entrega de los ahora que mencionabas el periodista multitarea pues no sé si eso irá de pronto en derrimento de la calidad periodística no sé si eso afectará o si el colombiano o si el colombiano ha pensado también como un periódico de Chicago que despidió a todos sus fotógrafos y a los periodistas les dio un celular para que empezaran a tomar fotos pues hasta donde llegar ese periodista multitarea hasta donde la calidad periodística se puede dar afectada en ningún momento hemos pensado hacer lo que hizo el Chicago el Chicago hizo eso además y perdió muchísima audiencia yo tengo clara una diferencia entre un fotógrafo profesional y un aficionado y los periodistas cada vez toman mejores fotos pero ante un Henry Agudelo o un Donaldo Zuluaga no hay nada que hacer ¿qué queda al final? el criterio los fotógrafos se quedan los infografistas se quedan los ilustradores se quedan el criterio lo da al nivel de la noticia y las circunstancias entonces cuando recibe la noticia tiene las circunstancias de la noticia dice mire ¿sabe qué? este tema de vamos a el partido de fútbol yo me podía quedar aquí sentada y todo el mundo sentado nada ahí en Barranquilla tenemos periodista fotógrafo videógrafo ¿por qué? porque mañana el país no va a pensar en nada más es el centro de atención ¿qué queremos nosotros? la mejor foto el mejor video el mejor texto entonces les envío el mejor pero si hay un accidente como les decía si aquí a dos cuadras hay un accidente se arma un problema de tráfico de 15 minutos pues no tiene sentido que yo mande al mejor de mis fotógrafos cuando lo puedo tener mirando qué está pasando con las minas en el meta o mirando qué está pasando con el proceso de paz en Cuba o en la mitad del Amazonas es cuestión de criterio pero los grandes fotógrafos seguirán siendo los grandes fotógrafos por más que hay grandes aficionados el profesional excelente se distingue no hay nada contra el talento o sea el talento es el talento bueno entonces voy a invitar a la gente del colombiano porque han preguntado mucho del mundo digital y me parece rico que les conozcan las caras Jaime ya lo vieron pero le toca volver a subir Jaime está encargado de toda la la gerencia digital del colombiano toda la parte de desarrollo de negocios Catalina Montoya es mi macroeditora digital Diego Agudelo esta es parte del laboratorio ahora está trabajando en el desarrollo de la web Jorge es también parte del laboratorio también está trabajando en el desarrollo de la web toda la parte del diseño Perla Toro córranse para allá para que los vean porque los estoy tapando yo es mi estratega de redes sociales Marcelo Rincón que está por allá venga que está con Andrés Pérez también ellos son parte del equipo de Jaime y aquí está como algunas cabezas y detrás de esto imagínense un gran equipo de gente gente súper talentosa gente muy comprometida con el colombiano porque nosotros evidentemente no trabajamos solos hay un grupo de gente muy importante detrás de nosotros cata los premios bueno Carolina Vélez está aquí véala felicitaciones ella sabía no sorpresa total felicitaciones ya al principio no saben que yo al principio les conté es un iPad que estábamos rifando a través de una carrera de observaciones que hicimos en la red extraíamos dos iPads ellos se dedicaron a hacer toda la evaluación eran 15 preguntas Perla 14 preguntas ¿cuál fue la pregunta más difícil? la pregunta más difícil fue la de espérame la de la la embajadora porque estaba en la mitad de un video y había que verlo todo completo para poder encontrar la partecita donde estaba lo de la embajadora estaba súper complicada esa parte pero igual fue genial muy bacano me gusta que hagan ese tipo de iniciativas están súper ok bueno y la segunda ganadora es Caterin Serrano ¿quién es? felicitaciones ¿cuál fue la pregunta más difícil? creo que la misma porque igual el video estaba con un hombre que no tenía nada que decía algo de Sara la capucera número uno pero no tenía nada que ver con ella muy bien pues sigue otro conferencista no nos podemos quedar más pero muchas gracias a ustedes y felicitaciones gracias niños gracias gracias Gracias.